bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo vamos a checar esta rosa del desierto porque sus hojas se están poniendo amarillas y se está empezando a podrir de la punta de sus ramas vamos a ver qué es lo que lo que tiene aquí llevaba un botón de una flor que iba a abrir este se va a perder ya porque está entrando la la pudrición por arriba de sus ramas en esta otra también tiene tiene pudrición se va secando la rama ya aquí es donde lleva todo para abajo vamos hay que apodar la de aquí y hay que checar su raíz a ver qué es lo que está pasando el tallo lo tiene un poquito de aguadito puede ser que esté un poco sus raíces que se estén pudriendo algo hay veces que es porque es mucha agua hay mucha humedad vamos a checar a ver qué es lo que le está pasando en sus raíces esta raíz ya está seca como que aquí se había querido podrir pero ya le sanó tal vez es otra raíz de mero abajo donde empezó la pudrición o algo vamos a revisar la sacarle su tierra y y checar a ver qué es lo que lo que está pasando si es en sus raíces son probar de un poco para que se salga su su raíz aquí hay algunas raíces que ya ya están podridas se mira que aquí ya no algunas tiene ya con pudrición así está la planta esta raíz se mira muy bien pero otras aquí se mira que que tienen pudrición las toco un poquito y se se rompe la raíz todas éstas se le están quitando puede ser que por alguna raíz de éstas es donde le ha entrado la humedad y empezó a podrirse pero tiene unas raíces buenas todavía quiere decir que si se se puede salvar la planta esta raíz está buena todavía aquí es donde le iba entrando ya poquito está bien aguadita aquí ya iba la pudrición y esta es la única raíz que tenía viva la planta y aquí está está bien dura todavía aquí se había querido secar pero ya le sanó nada más donde viene la pudrición es de aquí de aquí para acá ya la raíz ya no ya no está no está bien ya se rompe la raíz es mejor cortarle sus raíces que ya no ya están secas y ponerle canela para tratar de salvar la planta porque aquí hay muchas raíces que tiene que están secas ya por eso estaban todas sus hojas amarillas esta otra raíz también ya está bien bien aguadita ya no hay podrición aquí es donde va la podrición ya se va aquí se mira donde ya su raíz se va comiendo todo y se va pudiendo esto es lo que podemos hacer es cortarle la raíz toda la raíz que tenga podrida echarle canela y dejarle algunos días afuera para que se se le seque un poquito su raíz y le sane y luego plantar este es un color muy bonito de esta rosa del desierto voy a tratar de salvarla para tener este color todavía tengo algo otra de este color que había injertado y de esta planta había sido la que le había sacado el injerto y voy a tratar de salvarla para tener la planta madre de de este color sí porque aquí todo esto es mucha raíz que tiene podrición y por eso en vez de se empieza a poner aguadito su tallo y las hojas se empiezan a secar quiere decir que tiene podrición la planta ya sus hojas ya estaban bien secas llevaba botones pero se le secaron nada más que cuando aquí le voy a cortar la voy a podar de aquí de todas las tres ramas la voy a podar cuando uno las apoda de las ramas así luego el tallo lo que hace que se pone bien duro y así se puede salvar la planta y es lo que le voy a hacer la voy a podar nada más que la voy a poner donde está un poco más calientito como ahorita está el tiempo un poco fresco para que la planta se salve y así se le apoda uno y la planta se pone duro su tallo y se puede salvar bueno mis amigos nomás quería mostrarles esta rosa del desierto que tiene un poco de podrición y vamos a tratar de salvarla no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!